Para todas las chapeaditas del Cantón Daule No te pintes más De tu rica boca tan dulcecita como que me pones siempre a desear Y con tus mejillas son rosaditas tan provocativas para besar Por las mañanitas siempre te pienso, por las tardecitas un delirar Por las nochecitas siento un surpenso que a mi corazón hace vibrar Chapeadita no te pongas orgullosa, chapeadita no te hagas de rogar Chapeadita si te sientes mariposa, tus alitas se te pueden desgarrar Chapeadita no te pongas orgullosa, chapeadita no te hagas de rogar Chapeadita si te sientes mariposa, tus alitas se te pueden desgarrar Y no te olvides de maquillarte, se te ve más linda De tu rica boca tan dulcecita, como que me pones siempre a desear Y con tu mejilla son rosadita, tan provocativa para besar Por las mañanitas siempre te pienso, por las tardecitas un delirar Por las nochesitas siento un subvenso que a mi corazón hace vibrar Chapeadita no te pongas orgullosa, chapeadita no te hagas de rogar Chapeadita si te sientes mariposa, tus alitas se te pueden desgarrar Chapeadita no te pongas orgullosa, chapeadita no te hagas de rogar Chapeadita si te sientes mariposa, tus alitas se te pueden desgarrar Un saludo grande y cariñoso para Carlota, Laurita y Fátima Escucha a los dauris queridos Chapeadita con todo el corazón Chapeadita yo te daré mi amor Chapeadita con todo el corazón Chapeadita yo te daré mi amor Chapeadita con todo el corazón Chapeadita yo te daré mi amor Chapeadita con todo el corazón Chapeadita yo te daré mi amor Pa' que lo goce, pa' que lo baile, mamá mía, qué sabor